Hola vecinos, bienvenidos de nuevo a Los Calero Fit Yo soy Cris del tercero B, perdonad, es que estoy muy nerviosa Estamos aquí en el tercero B Yo he llegado de trabajar, vale, de aquí mis pelos, de aquí mi cara de cansancio Son las 21 y 14 de la noche, le acabo de dar un golpe al micro, da igual Estoy nerviosa porque he llegado a mi casa y que me he encontrado en mi casa, en la puerta de mi casa vecinos Ya lo sabréis porque ya lo habéis visto en el título, pero yo en este momento no lo sabéis todavía, claro Porque no he subido el vídeo, bueno da igual Total, que voy a abrir esto, que es la caja especial de Illumicrate de el circo de la noche vecinos Vale, un poco de contexto, un poco de contexto Porque vosotros sabéis que yo, esto os pongo en contexto por si no habéis visto los vídeos anteriores Yo antes abría cada mesecito una caja de Illumicrate Que es una empresa de cajas de suscripción literarias, muy cookies, la mejor La verdad es que es la mejor hoy en día Y las cajas eran amarillas normalmente y tal ¿Qué pasa? Que las dejé de pedir, como ya expliqué, por temas de... De dineros, vecinos, no pasa nada Pero claro, ¿qué pasó? Que de golpe anunciaron... Porque ellos tienen su caja de suscripción mensual Con un libro sorpresa, con un tema, bla, 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 bla Y de golpe te sacan ediciones de libros con cositas de ese libro Que son las cajas de estas gigantes negras Que es que, no la veis, pero es muy grande, ¿vale? Es más grande que las normales Y de golpe anunciaron que iban a sacar una cajita especial del circo de la noche Y para quien no lo sepa, vaya, ¿qué tengo yo por aquí? El circo de la noche, vaya, ¿qué tengo yo por aquí? Otra edición del circo de la noche, para quien no lo sepa es mi libro favorito, ¿vale? Así que, dicho esto, expuesto el contexto ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Biblioteca Of B! Cosas que sé de esta caja Que viene el circo de la noche, por supuesto Viene en una edición, que yo ya la he visto en fotos porque la han enseñado No sé absolutamente nada más Punto número 2, pesa mucho Punto número 3, estoy nerviosa Para que veáis que está... Bueno, no os lo voy a enseñar porque sale la dirección de la escalera Y no es plan de que vengáis aquí A acosarnos a la puerta de la escalera Of B! Pero bueno, está abierta, está abierta Por favor Vale, perdón, perdón He gritado mucho, tengo un micro Vale, ¿hola? Los colores del circo de la noche Que por cierto, por si no lo habéis leído El circo de la noche ¿Perdón? ¿Qué estáis haciendo? No lo sé Los colores del circo de la noche Blanco, negro y rojo Eso está claro, entonces claro, yo me encuentro con esto ¿Qué tengo que hacer con esto? El photo challenge No voy a abrir, no voy a abrir Porque ya sé que en esta caja sí que todo es del circo de la noche, ¿vale? No lo voy a abrir, ¿vale? ¿Qué es esto? ¡Papeles! ¡Ay! ¡Ay, lo que estoy viendo! ¡Ay! ¡Espera! O sea, la caja Lo siento mucho, si os gusta el circo de la noche Porque esta caja ya no está disponible La verdad Pero no... Vale, ¿qué abro primero? Es que no lo sé Vale, un pin Hay un pin gigante Hay un pin gigante Eh, perdona Pone Es que... Estoy temblando porque es que de verdad que es mi libro favorito Vale, The Night Circus Enable Pin ¡Perdón! Es el reloj Mira, yo os voy a ir contando cosas del libro, ¿vale? El circo de la noche Escrito por Erin Morgenstein Lo escribió en un nanobrimo la tía Así Pop Este tochito Así Es uno de los libros mejor escritos que he leído yo en mi puñetera vida ¡Ay, que se mueve esto! ¡No, no, 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 no! Ahora os lo enseño Y hay uno de los capítulos que... No sé si se está 10, 15 páginas No sé A lo mejor me pasa A lo mejor no son 10 o 15 Pero... 5 o 6, sí Describiendo un reloj ¿Vale? Y tú dices ¿Qué rollo? Hay muchas descripciones No, perdonadme Erin Morgenstein puede escribir lo que le dé la puñetera gana Que es bonito Y tú te lo lees Entonces... ¡Hola! El pin Madre mía Es que se mueven las agujas ¿Lo estáis viendo esto? Que se mueven las agujas Es un reloj Y esto de aquí es una cadenita Es que me va a dar un turno En la caja está grande La vamos a dejar para lo último ¿Lo sabéis vosotros? ¿Lo sé yo? ¿Lo sabe todo el mundo? Esto de aquí que viene ¡Uh! En una bolsa Vale Esto es algo que hace... No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Elumicrate hace... ¿Dónde coño está? Bueno, las tengo ahí arriba Hace estos libros metálicos Que son cajitas ¿Vale? ¡Uy! ¡Uy! Estoy muy nerviosa Hay cosas en el suelo Bueno Estoy... De verdad Qué puta mierda De vídeo estoy haciendo Pero... ¡Hola! ¡Ay no! Los gemelos ¡Ah! ¡Me muero! Vale Es un libro barra caja Del circo de la noche Claro ¿De qué coño va a ser? Y pone aquí... No pone nada Pero son ellos Son Celia ¡Sale! Vale Es una... Un libro barra caja Metálica De tal Es que claro A ver Yo la última vez que me leí Del circo de la noche Fue hace bastante tiempo Entonces hay nombres de personajes Y tal Que no me acuerdo Pero bueno Están aquí Los gemelos Aquí están Está aquí Marco ¿Y quién está aquí dentro? Celia Pues quién va a estar Pues Celia Es que me va a dar un infarto De lo bonita que es Vale vecinos Yo ya Yo ya Me cuesta Hasta hablar ¡Ay! 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 ¡Qué punto de libro más bonito! ¿Pero esto qué es? Sigue diciendo Esta caja es cara Es cara Ya verás Yo arrepintiéndome ¿Qué va? Madre mía ¿Qué es esto? Es un punto de libro precioso Esto yo no lo puedo usar Esto se rompe Y os juro que yo no soy de estas Que dice Esto no lo uso Lo guardo No, no Yo lo uso todo Pero claro Me ponen este punto de libro Que lo estaréis viendo aquí Pero es que lo voy a sacar Porque esto es demasiado bonito O sea Es como metálico Perdona Perdona Eh, hola El reloj Esto aquí qué pone Esto aquí colgante No puede ser verdad Esto no me está pasando a mí ¿Qué pone? Hombre Claro El circo llega Sin avisar Pues como hace el circo a la noche ¿Qué hago yo con esto, vecinos? Me lo tatúo Siguiente Siguiente Porque aquí hay muchas cosas Muchas cosas Esto que es un póster Aquí no es un póster Que es tela Ay, ay Ay, 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 ay Vale, vale Vale Voy a llorar Yo en este unboxing Lloro Y me cargo el piso también ¿Qué me estás contando? Vale Vale, vale Lo vais a ver vosotros primero Son Celia y Marco, ¿verdad? Son Celia y Marco Que me los como Marco Alistair y Celia Es que por favor Estáis viendo esto No lo estáis viendo Esto, vamos Encima de mi cama Me lo cuelgo Para verles cada noche Rezarles y decir Os quiero No es tela, ¿vale? Pensé que era tela Pero es como De esto en plan Que no se moja Como vinilo Como impermeable ¿Sabéis? Las típicos bolsos Que hacen con plástico reciclado Pues así O sea, ¿hola? Ay, el micro Que me lo cargo Tío, que es un Celia y Marco Es que mirad Es una de las historias de amor Más bonitas Del mundo No os voy a explicar De qué va al circo de la noche Os lo tenéis que leer Pero tiene Cosas Tiene magia Tiene amor Sobre todo Mucho amor Entonces es precioso Me quiero morir Ahora esto es trate Perfecto Aquí se ve Bueno, se ve en el plano Es que me da igual Eh, vale Ya solo quedan Dos cosas Y el libro Entonces El libro El libro Vale Voy a sacar esto de aquí abajo Porque la caja hemos dicho Que lo último Ay, no Es que os prometo O sea, yo tengo una lámina En mi habitación La voy a cambiar Tengo una lámina de Oxford La voy a cambiar por esta lámina ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? O sea El rojo metalizado El reloj El circo Encelia Y Marco Mirándose No, no No estoy bien O sea ¿Qué? Esta caja es de masa perfecta Es que lo tiene todo Queda lo último Esta caja ¡Vecinas! Estará Erin Morgenstein Aquí dentro Dobladita así Tu, 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 tu Monta tu propia Erin Morgenstein Y que te escriba libros Aunque debo decir Que yo la amo La adoro La quiero mucho Me estoy leyendo Es un nuevo libro O sea, nuevo Va a hacer un año Que me llegó En Illumicrate Me está costando bastante, eh Pero porque casi no hay amor Y a mí estas cosas me cuestan Si no hay amor No supero esto ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ahora os voy Mira, lo voy a sacar No os voy a decir lo que es Lo voy a sacar poco a poco, ¿vale? Para que lo vayáis viendo Solo os digo que es de cerámica Venga, saquémoslo Es que estoy Estoy flipping O sea Hola Hola El ticket Es que, es verdad Es que no lo supero Vale Aquí A ver, ¿cómo os lo digo esto? Vecinos ¿Yo? ¿Cómo representa Que tengo que superar Que me haya llegado esto A mi puta casa? ¿Cómo supero esto yo? Es un set de té Para una persona Es decir Aquí pones el té Y la taza de té Y el platito de té ¿Qué? Es que estoy No voy a tirar ni la caja esta El asa De aquí Bueno, esto de aquí son las horitas ¿No? El reloj El reloj Aquí pone Opens at nightfall Closes at dawn ¿Vale? O sea Abre al anochecer Y cierra al amanecer Aquí tenemos Una ombrela Las chiquis estas ¿Cómo se llaman? Las de las acrobacias Y eso El sombrerito Los tickets Las bufandas rojas ¿Eh? De los fans del circo de la noche Y aquí pone Ay, 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 ay No supero, no supero Pone The truest Truest tales Require time and familiarity To become What they are Espérate Espérate Que aquí pone algo más En el platito Pone Que no puede pasar nadie Sin ticket y tal O sea Os lo voy a enseñar otra vez ¿Perdona? Es que yo ya tengo set de té Para las bibliotecas Of beat ¿Me entiendes? Yo vendré aquí con mi té A lo mejor pongo café También os lo digo Con mi biblioteca Y hago Pro, 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 pro Y estoy en las bibliotecas así Así Mirad No O sea Lo voy a dejar aquí Porque es que se me va a caer Vale Ha llegado el momento Vecinos No hay nada más Bueno, no hay nada más ¿Sabes? Como si fuese poco Todo esto Lo voy a sacar así un poquito Como hago siempre Con los libros de Lumicrate Madre Madre mía Ay, mira Que el marca páginas de tela Es rojo Una Dos Y tres ¡Ah! Perdón Perdón Que se veía negro Pero no es negro Es Hola Es plateado Y están Celia Y Marco Y pone The Night Circus Y Eddie Morgenstern Claro, ¿qué va a poner si no? Y el reloj Hola Eh Hola No estoy superando esto Ay Ay, que no me había fijado Que no me había fijado Que es de rayas Como el vestido de Celia Vale, vale Espera Vale, es que esto De verdad No tengo palabras En este vídeo No estoy diciendo nada Con sentido Da igual Lo importante es Esto Eh, me explicas El circo El reloj Y la palomita Y aquí No se lo pone The Night Circus Y tal No, no, no Pone Pues eso Que el circo llega sin avisar Simplemente está ahí Cuando ayer no estaba Pues ya está El circo de la noche Punto ¿Y qué más hay aquí? Una carta De la Erin Morgenstern Vecinos Que me da algo Ya la leeré Porque es que si la leo Ahora lloro Si la leo Ahora lloro Por dentro es exactamente igual Está firmado por la Erin Morgenstern Vecinos Vale, vale Sabéis que estoy pensando ahora mismo Que me da un poco de pena Vecinos He ido a buscar una cosa un momento Porque me da mucha pena Porque claro He visto este libro así Sin la jacket Sin la dust jacket Y me ha dado mucha pena Porque me he acordado de El otro libro De Erin Morgenstern Que me estoy leyendo Que es este Que es de Starless Sea Que la edición de Lumicrate Es la única edición Que hay así del libro Es así Pero venía sin nada O sea, la edición es así ¿Vale? Y claro Salen Las tres cositas del libro Y en el del circo de la noche Han hecho lo mismo Y es que son Iguales Y si pones una al lado De la otra Son preciosas Pero claro Esta no tiene O sea, no voy a dejar esta así ¿Me entendéis? Porque pues es más bonita con esto Me los quiero mucho A los de Vintage también Es que a ver Estamos hablando Voy a mirar una cosa Y ya con esto acabo Pero es que esto es importante ¿Vale? Porque no sé si lo habéis pillado Que este libro Lo publicó Erin Morgenstern En 2011 Tiene 11 años Este libro Uy, lo que fuerte ¿No? 11 no 10 Calla Y esta edición Que es la que podéis encontrar Ahora en inglés En español Creo que está descatalogado Una pena Pero sí No sé si os dais cuenta De qué editorial es Es de Vintage Classics Es editorial Que solo publica clásicos Pues Los clásicos de toda la vida Por Virginia Woolf Tal Y Editaron El circo de la noche Y tienes Ahora mismo Tienes 10 años El libro Y está editado Por Vintage Classics ¿Qué quiere decir eso Vecinos? Es un puñetero clásico Desde que salió Pum, pum, pum Un clásico Y esto Se estudiará No lo sé si se estudiará Pero que se leerá Os digo yo que sí Sí, sí Vecinos 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 Es el mismo libro Sí Entonces nada vecinos No sé Es que no os puedo recomendar más Illumicrate Seguidles en redes ¿Vale? Os las dejaré En la cajita de descripción Pero es Arroba Illumicrate O sea no tiene Mucha pérdida Ahora lo malo Es que tienen wait list ¿Vale? Tienen lista de espera Para poder coger La caja mensual O sea Tú te pones en lista de espera Y algún mes os dirán Mira que ya la puedes pedir Imaginaos La de gente Que la pide ahora Yo no la volveré a pedir Por Dineros Y porque tampoco O sea a ver No leo tanto juvenil Entonces pues no me valía Tampoco mucho la pena Ahora bien Cada cierto tiempo Sacan Y cada vez más Cajas de estas especiales Que son un poco más caras Básate más caras Que las normales Pero es que estáis viendo Todo lo que ha venido ¿Vale? O sea son todo cosas Sobre un libro Con una edición especial Y exclusiva De ese libro Entonces Si os interesa Van sacando los decafadores De sombras Por ejemplo Entonces si le seguís A lo mejor os podéis Coger solo Esa caja Aunque yo os digo Que yo estaba allí Que me puse El despertador La alarma El aviso en el Google Calendar Todo Para estar allí En punto Y la compré Y a los dos minutos Se había agotado ¿Vale? La caja del circo de la noche Pero bueno Cuando alguien quiere algo mucho Y yo el circo de la noche Vamos es que mato Mato por celia de Marco Me ha quedado Un ruduli Y nada más vecinos Hasta aquí el unboxing De la caja Delubicrate Especial De el circo de la noche Que es que no me ha podido gustar más Realmente es De verdad Es mi libro favorito Me lo pienso releer Por lo que os he dicho Lo quiero marcar Desde la perspectiva De la Cristina Del 2021 Pero claro vecinos Que yo me tengo que recuperar También de todas las emociones Que estamos viviendo en la escalera Que es que están siendo unos meses Sobre todo Yo creo que este año En plan este 2021 Está siendo un año De emociones Acaba de pasar un bicho Por delante de la cámara No eres bienvenido En esta escalera Fuera de aquí Bueno en fin Es que Estoy muy cansada vecinos No sé si lo estaréis notando Yo normalmente Grabo por la mañana No sé qué Y aquí estoy Que acabo de llegar De trabajar Y es muy tarde Vale a lo que iba Las emociones Las emociones vecinos Está siendo un año De mucho trabajo En la escalera Quiero decir Fuera también no Pero mucho trabajo De la escalera Nos lo estamos currando Un montón Y eso está dando sus frutos Porque Estamos a punto de llegar A los mil suscriptores Que estamos en plan Flipando en colores Muy fuerte Estamos teniendo Un montón de oportunidades Y un montón de cosas Nuevas Que no hacíamos antes En la escalera Hemos tenido la oportunidad De entrevistar a Aikid Yo también he tenido La oportunidad De ir al canal de Jen De directos de literatura Que me hice una entrevista Y me lo pasé súper bien Hablé del circo de la noche Puede ser Ayer fuimos al gran hotel De las reinas A ver a las chicas De Drag Race España A todos los vecinos Que también Bueno os dejo Todos estos vídeos Por aquí Vale para que los veáis Nos lo pasamos súper bien Están viniendo Un montón de Cosas nuevas Que vamos a hacer Ahora viene Sitges Otro año más Ha venido gente Al canal también Tuvimos a Chos Entonces es como Todos nuestros sueños Están pasando todos Y claro Esta caja Pues más Es que Es que no supero O sea No supero ¿Vale? No supero Y ya está Nada más vecinos Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Suscribirse al canal Muy importante Dadle a la campanita Para que os avise De cuando subimos vídeo Que es a menudo También os lo digo Os va a llenar ahí De notificaciones Pero es lo que tiene Suscribirte a un canal Tan maravilloso Es el precio a pagar Por ser vecino De la escalera Muchas notificaciones No pasan nada Recordad Si me acordaba ahora Que nos podéis seguir En Twitter Y en Instagram Muy importante Arroba Escalerofbit No hay pérdida tampoco ¿Vale? Ni barras bajas Nada Arroba Escalerofbit Punto Nada más vecinos Yo he sido Chris Del tercero B Y nos vemos pronto En la escalera ofit Adiós Chau 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 Chau